Jueves 25 de abril, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. El Partido Socialista de Campo de Criptana convocó ayer una rueda de prensa para responder a las quejas del Partido Popular. Ayer, María Nucendo, secretario general del Partido Socialista de Campo de Criptana, citó a los medios de comunicación para tachar de mentiroso al Partido Popular y aclarar las acusaciones que hicieron sobre la gestión del Ayuntamiento. Y no nos gusta tener que estar contestando uno al otro, porque esto lo único que pierde es el ciudadano. El Partido Popular de Campo de Criptana miente, solo busca la crispación continua y desvirtuar la labor, en este caso de los equipos de gobierno de cualquier Ayuntamiento, no es el caso del nuestro. No es cierto que este Ayuntamiento tenga una deuda de 5,7 millones de euros. En este primer semestre, dentro de muy pocos días, se va a reducir en medio millón de euros, es decir, pasando de 2,5, alrededor de 2,5 millones, algo menos que hay ahora mismo, a 2 millones. No es cierto que se dé a proveedores más de 2,5 millones de euros. En seis meses se ha reducido la deuda de pagos pendientes a proveedores, se ha reducido, como digo, de un millón y medio a un millón. No es cierto que se suben y se duplican los impuestos y demás historias para no dormir. No dicen que hay 6,1 millones de euros pendientes de cobro. Dudan absolutamente de todo lo que decimos, de todo lo que se hace. Dudan incluso de los trabajadores y los técnicos del Ayuntamiento. Desde luego todo lo que no sea la perfección, el buen camino, y eso para hacerse que solo traen ustedes, pues es duda, duda y más duda. Este ayuntamiento, como la enorme mayoría de los ayuntamientos, pasan, según el momento, por mayor o por menor problema. Como digo, ahora estamos a la gigantesca subida, por ejemplo, de los precios de la energía, que hizo desestabilizar todos los presupuestos de todos los ayuntamientos, no solamente de nuestros, y desgraciadamente de un montón de hogares. Pero saben que no nos quedamos parados al respecto. Lo saben perfectamente. Saben ustedes que con la implantación de la tecnología LED en todo el casco urbano, se ha reducido en el último año casi un 70% del gasto de energía. Han sido previstas todas las facturas pendientes que teníamos del ejercicio anterior para poder ser absorbidas por el presupuesto de este año. ¿Por qué no dicen que han llegado en la última legislatura a más inversiones de otras administraciones que nunca? ¿Por qué no dicen que están previstas en poco tiempo la implantación de varias empresas que van a mejorar aún con mucho estas cifras? ¿Por qué no dicen que se está trabajando en mejorar el problema de la vivienda para jóvenes? ¿Por qué no dicen que estamos atravesando en este momento un proceso de estabilización de 90 puestos de trabajo que ustedes nos dejaron en precario y en fraude de ley? Cuando llegamos en 2019, el ayuntamiento, desde tres años antes, estaba entrevenido mediante varios planes de saneamiento. Y que a la deuda real que nosotros recibimos, que nos encontramos, la deuda financiera, tuvimos que sumar 600.000 euros de deuda a Guadalcázar. Nos entregaron un presupuesto totalmente liquidado a mayo de 2019. Que, por ejemplo, tuvimos que pagar más de 200.000 euros en 2020 para pagar la feria completa de 2019. Les aseguro que, en nuestro caso, el trabajo y la dedicación total y absoluta va a seguir siendo con un solo fin, que es seguir mejorando la vida de los ciudadanos de Campo de Criptana. Como no podía ser de otra manera, en la Semana Cervantina, la estatua de Miguel de Cervantes fue homenajeada con una ofrenda de flores. El pasado día 23, con motivo de la celebración del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, un año más, la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos quiso recordar ese efeméride con una ofrenda de flores a la estatua situada en la Plaza Mayor. ¡Madre mía! ¡Pero Miguel! ¡Perdóname a usted! Franz Gómez, reconocido actor de la localidad, realizó previamente un sainete, alabando con un toque de humor a este gran escritor de la literatura española, Yeman Chega. ¡Que tengas que estar todo ello aquí, eh, compañía de esta gente! ¡Rosa fresca, rosa fresca! ¡Tangarrida y con amor! ¡El día que te estuve en mis brazos, no te supe servir! ¡No! Antes de que vengan los contorsionistas y los malabaristas, que están preparados, seguro, ¿no? ¡Claro, claro! Os voy a contar una historieja, una historieja que creo que les va a sentar bien, eh. Yo, como sabrán ustedes, soy un hombre de valor y de crianza, eh. Y por eso me llamo Sancho Pazza, que he sufrido muchos palos en la vida, eh. He tenido algún que otro desengaño, eh, he mandado muchos palos y pasé hambre. Y suerte, suerte he tenido la justa. He tenido la suerte de vivir con aquel al que llamaban Don Quijote de la Banda, que ya sabrán ustedes quién es, ¿no? ¡No vas a ver, eh! El Hidalgo Alonso Quijano, eh. Que bueno, todo empezó porque se dio a los libros de lectura, ¿no? A los libros de caballeros andantes, ¿no? Y vendió casi toda su hacienda para comprar libros de caballería. Yo, Sancho Pazza, yo mismo, aunque un poco rústico, sepan que alguna malicia tengo, eh. Tras su finalización, junto con Lola Madrid y José Vicente Muñoz, tuvo el honor de colocar a los pies del dramaturgo un emotivo ramo de flores. Después, este mismo actor se desplazó hacia la Casa de Cultura, donde realizó un canto a la mancha. Ese mismo día, después de la ofrenda de flores a la estatua de Miguel de Cervantes, el actor Frank Gómez acudió al salón de actos de la Casa de Cultura, donde brindó un canto a la mancha. Sería una reja y estaría forjada por el sudor de sus trabajadores incansables. El himno tendría sonido de la voz banzurria, pandereta, castalluela y guitarra. La letra, una voz que canta de mañana, que también lo hace en penumbra, que derrama lágrimas de agua pura, que brota de un río que aparece y desaparece donde le da la gana. Es la mancha, una prisión que muestra la realidad a través de su ventana. Suerte de quien sale a conocer el mundo y tiene la oportunidad de volver y darse cuenta que habita en el lugar donde las tristezas del corazón duran menos si encuentras con quien compartir un trago, con quien compartir aprecio. Aquí, aquí la ambición y la avaricia jamás dio buen terreno. Si te descubres al alba y atisbas su sierra, el albaicín y a lo lejos las vegas y los flamencos, piensa en el rocío acostado entre la sombridad de la pampara, piensa en la neblina que aguarda la salida del sol, piensa en el almuerzo con gachas y el calor se trata, piensa que la uva eligió la mancha para aseciar todas las penas del alma. Para cantar a mi pueblo no hace falta cantarle, para escribir a mi pueblo no hace falta una letra, para mirar a mi pueblo no hace falta verlo. Si has nacido aquí, este pueblo te acompaña en cada momento. Para cuando todo esto pase, aunque solo sea un instante, amarás a tu tierra, amarás a tu villa y querrás estar en ella si estás lejos, porque esta tierra que no tiene frontera ni bandera te atrapa más que cualquier otra patria. Por más lejos te quieras morir, morirás en tu villa, morirás en tu pueblo, porque donde se nace se pasa y se muere. Aunque huyas a millones de kilómetros, aunque no quieras volver, nunca te habrás ido. Después, todos los que quisieron subieron a hacer una lectura del Quijote. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galco Corredor. Un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el latín. Y aún la administración de su hacienda y llevó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto no importa. Por último, Lola Madrid, presidenta de la asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, quiso dedicar unas palabras a este actor. Es de lo mejor que tenemos en la ciudad de la mancha. Llevándome en mis ojos mi sueño de puerto. Me moriré en la mancha, en los sueños. En la mancha, en la mancha. Nuevo convenio firmado por el Ayuntamiento de Campo de Criptana, esta vez en favor de los animales. El martes también se formalizó un nuevo convenio económico que suscribe el Ayuntamiento de Campo de Criptana con las asociaciones Colonias Felinas, Criptana Animal y Grupo Ecopacifistas Alicor, favoreciendo así el desarrollo de las actividades para la protección de los animales. Empate con sabor a permanencia del Club Deportivo Unión Criptanense ante el herencia Club de Fútbol. Partidazo con mayúsculas este pasado domingo sobre el terreno de juego del Agustín de la Fuente, donde el Club Deportivo Unión Criptanense recibía la visita del flamante líder y recién ascendido herencia Club de Fútbol. Ambos equipos, con situaciones totalmente opuestas, no buscaban otra cosa que un triunfo que les permitiese seguir en la senda de sus respectivos objetivos. En el caso de la herencia, demostrar que quiere terminar la liga de la mejor forma posible. En el caso del criptanense, poder acariciar de pleno la permanencia. Sin embargo, fue un choque marcado por la igualdad y que finalmente se resolvió con tablas en el marcador. 1-1. Felipe Valero, en el minuto 26, adelantaba a los locales. Ya en el 67, Miguel Díaz firmaba el empate definitivo. Con este resultado, el CDU criptanense se coloca en decimotercera posición con 30 puntos, a 6 de la zona de descenso y a falta de dos jornadas para el término de la fase regular de la liga. Por tanto, el equipo dirigido por Alberto Montoro tiene en su mano poder certificar su presencia en esta primera autonómica la próxima campaña. 1-3-1. Les recordamos que hoy a las 21 horas el programa Otro Enfoque les ofrecerá una entrevista con Jesús Delgado, presidente de la Hermandad Virgen de Criptana y las primeras actividades de la Semana Cervantina. Aún están a tiempo de inscribirse en la ruta Criptana bajo las estrellas, una visita guiada por la Sierra de los Molinos y el albaicín del campo de Criptana. Un año más, a través de la Concejalía de Turismo y la empresa Enclave Cultural, se pone en marcha Criptana bajo las estrellas, del mes de abril hasta septiembre. Un recorrido por el albaicín cristalense y la Sierra de los Molinos, conociendo su historia y curiosidades bajo el manto luminoso de las estrellas. Las próximas citas más cercanas serán el viernes 12 y el 26 de abril, a partir de las 20-30 horas. Si quieres disfrutar de nuestro patrimonio, esta es tu oportunidad. Puedes inscribirte en el siguiente correo, rutasnocturnas arroba campodecristana.es o al WhatsApp 6307 61674, indicando tu nombre y fecha a la que quieres asistir y el número de personas. La inscripción es gratuita. El punto de partida está situado en la Cruz de Santa Ana. Puedes consultar más información en la Oficina de Turismo de Campo de Cristana situada en la Sierra de los Molinos. Esta actividad, Cristana Bajo las Estrellas, está acogida al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Campo de Cristana a través del Gobierno de España. Informarles también que hoy, día 25, a las 6 de la tarde, el Pósito Real abre sus puertas para realizar la visita a la exposición Frágiles, de Damián Retamar. Hasta aquí el informativo de hoy. Que pasen buena tarde y hasta mañana.